¿Qué es la startup? Nosotros somos una startup completamente centrada en el usuario y vemos el producto digital como una forma de ser capaces de llegar a todos los usuarios que podamos. Al final, la computación, los servicios, la web, el móvil, están en todas partes, esa computación ubicua en la que podemos disfrutar de cualquier servicio en cualquier parte. Nosotros queremos aprovechar esas capacidades de la tecnología para poder estar con el usuario en todo momento durante su proceso de decisión, a lo largo de sus experiencias diarias y demás. En el caso concreto de Spotahome, que ayudamos a la gente a encontrar un nuevo alojamiento, es un proceso lento que requiere mucha meditación, requiere estar constantemente pensando, decidiendo, cribando opciones para decidirlo y tomar esa decisión final y poder estar con ellos en todo momento es importante. Esto no se podría hacer si no partésemos de una perspectiva de experiencia de usuario y producto digital y bueno, pues un poco así es como cerramos el círculo. Vemos la forma de, sea en forma de web, sea en forma de aplicación móvil, pues una forma de acompañar a los usuarios siempre para estar presentes. Lo que buscamos nosotros de un Product Manager es una persona que tenga un cierto rigor científico, una persona que esté orientada completamente a los números, a la medición, que entienda lo que es un KPI de negocio y sepa cómo accionar ese KPI a través de impactos en producto. Sea este KPI una conversión, sea este KPI un factor de retención, de adquisición, el que sea, pero que seamos capaces de, a través de ciencia, experimentación, plantear una hipótesis, hacer pequeños productos muy fácilmente ejecutables, digamos, en poco tiempo, que podamos rápidamente experimentar con ello y descartar las opciones malas para seguir iterando. Y ser capaz de entrar en una rueda en la que esto se hace todas las veces, siempre muy rápido y maximizando el ROI, el retorno. Si haces esto todas las veces, es la forma de conseguir ganar. Spotahome y The Hero Camp entran en contacto hace unos meses porque The Hero Camp estaba dando formación en formato bootcamp a las nuevas generaciones de Product Managers, que es un puesto que realmente es muy escaso en la sociedad y que debería haber bastante más justamente para ese papel de transformación digital que tienen ahora mismo que cumplir todas las empresas y también para ayudar a las startups que están naciendo y a las que están empezando a escalar. Spotahome también quiere participar de ello. Spotahome tiene, pues eso, estamos basados en producto digital, estamos centrados en el usuario, demandamos posiciones como esa y vemos la carencia que hay, entonces creemos que la mejor forma de contribuir a esto, de ayudarnos a nosotros y de ayudar a la sociedad, es inyectar más profesionales de este tipo en la sociedad y queremos participar y apoyar cualquier iniciativa que haya en ese sentido. Y bueno, pues The Hero Camp, a través de Product Lab, lo que era anteriormente, ha conseguido hacerlo de una manera muy satisfactoria, hemos podido contratar a gente que ha pasado por el curso, hemos podido incluso nosotros mismos aprender de vosotros, y ha sido realmente una experiencia muy satisfactoria.